¿Cómo estás ahí la rueda de prensa encarada por el Ministro Nicolás Trota, el Ministro de Educación que ya está presente y acaba de hablar para todos los entrerrianos? Querida Lichu, adelante. Bueno, ha finalizado Horacio la conferencia, las explicaciones también de su llegada, su visita, como decíamos, una importante inversión en materia de educación para la provincia de Entre Ríos, pero también explicaciones de acuerdo al dictado, a la presencialidad en las escuelas, ya sea a nivel nacional como, por supuesto, aquí en la provincia. El Ministro ha resaltado que lo que se trata de cuidar con todas las decisiones que se han tomado desde el Gobierno Nacional es cuidar la salud de los niños, de las niñas y de los docentes, por supuesto, de las diferentes escuelas. Y es por eso que ahora sí vamos a escuchar sus declaraciones, las distintas autoridades que están aquí presentes, también el Gobernador acompaña al Ministro, la Vice Gobernadora, así que bueno, después de esta conferencia esperamos sus declaraciones. Seguramente después se van a recorrer también algunos establecimientos educativos. Nos vamos a acercar, ahí estamos, nos abrimos un poquito. Ahora sí. Y ahora sí vamos a escuchar. Bueno, Ministro, bienvenido a la provincia nuevamente. El motivo de la visita es una importante inversión en materia de educación, ¿no? Sí, para nosotros es muy importante retomar obras en la educación técnica que estaban abandonadas, poder finalizar algunas obras con un estado de avance importante y iniciar nuevas obras, ¿no? Que se enmarca en distintas inversiones del Estado Nacional a partir del trabajo mancomunado con el Gobernador Bordet y con su gestión de gobierno, como venimos haciendo también en la planificación de la inversión para escuelas de la educación inicial. Y seguir trazando esta agenda en un momento de enorme complejidad para Argentina y el mundo, donde tenemos que fortalecer la priorización de la agenda educativa, como hace Entre Ríos y como hace el gobierno del Presidente Alberto Fernández. Ministro, usted habló de la presencialidad. Se había anunciado en la provincia de Entre Ríos que el lunes vuelven a las clases los alumnos entrerrianos. ¿Es así? Es así. Es una decisión, por supuesto, del Gobernador Bordet, que nosotros acompañamos. Acompañamos el compromiso del Gobernador de saber que tenemos que buscar el equilibrio justo en tener la mayor presencialidad con protocolos y también, por momentos, tomar ciertas decisiones que, por supuesto, son complejas para lograr descomprimir la saturación del sistema sanitario o las curvas de contagio. Y hay muchas medidas preventivas que nos permiten, y eso es lo que tenemos que comprender, poder planificar y sostener de mejor manera la presencialidad de cara a los próximos meses. Mientras seguimos avanzando en el proceso de vacunación, que nuestro gobierno, acompañado también por el gobierno de la provincia de Entre Ríos, priorizó también la vacunación de maestros y auxiliares. Y todos esos componentes nos permitieron tener en Entre Ríos, pero en todo el territorio argentino, un inicio de ciclo lectivo con intensidad, con presencialidad, como no tuvo ningún otro país de América Latina. Y eso es lo que tenemos que seguir cuidando entre todos y todas, a partir de la supervisión constante de las variables educativas, por supuesto, pero remarcando que hay ciertas decisiones vinculadas a lo que puede ser la momentánea suspensión de la presencialidad en la mínima unidad geográfica posible, que este es el concepto también que tenemos que tener en claro, no son medidas educativas, son medidas sanitarias. ¿Qué opina de todo esto que se armó, digamos, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires? Un debate en donde la educación quedó en el medio también de un debate político. Bueno, yo creo que es importante, y lo ha hecho nuestro presidente, siempre llamar al diálogo en el marco de la pandemia, como fue durante el 2020. Este es un momento de enorme complejidad. Nosotros llamamos al diálogo al jefe de gobierno de la RETA, como al gobernador Suárez, para seguir transitando juntos el desafío de enfrentar en el campo educativo las dificultades de la pandemia. Pero también creemos que en un año electoral les pedimos, tanto a Suárez como a la RETA, que dejen las medidas especulativas. Todos queremos presencialidad en la escuela, todos queremos presencialidad. Ahora, les pedimos que tomen conciencia de la situación sanitaria que están, sus jurisdicciones, que están en alarma epidemiológica, con las camas de cuidados intensivos saturados, con curvas de contagio ascendentes, y hay que tomar medidas no sólo para cuidar a nuestros estudiantes, para cuidar a nuestros docentes, sino para cuidar la realidad sanitaria de todo el país. Y el presidente se tiene que involucrar, particularmente para tratar de aunar una mirada común. Y además, porque todos sabemos que lo que ocurre en la región metropolitana de Buenos Aires, Ciudad y Gran Buenos Aires, como pasó en el 2020, termina irradiando a toda la Argentina. Entonces, la irresponsabilidad de una jurisdicción no sólo perjudica a los vecinos y vecinas y ciudadanos de esa jurisdicción, sino también termina impactando en Entre Ríos, en Corrientes, en Misiones, en toda la Argentina. El gobernador, en este caso, sentir el acompañamiento de la Nación por parte de la presencia del Ministro y sus palabras es importante, ¿no? Sí, hemos comenzado a trabajar desde el principio de la gestión con el presidente Alberto Fernández, con el Ministro Nicolás Trota, en avanzar hacia un proceso de excelencia en la calidad educativa en la provincia, algo que durante 4 años prácticamente estuvo paralizada. Una demostración de ellos son estas escuelas donde no se proveían los ingresos que estaban pautados con el Ministerio de Educación y que ahora rápidamente la hemos retomado y la hemos puesto en marcha. Hoy hay 5 escuelas técnicas que es clave para la educación formativa de nuestros jóvenes que se ponen rápidamente en marcha y que queremos terminar. Aquí la demostración quizá más cabal en la ciudad de Paraná es la Escuela del Puerto, una escuela única en su característica por construcción de embarcaciones y naves que está terminada prácticamente la obra civil, pero el Ministerio de Educación de la Nación está haciendo una gran inversión para poder lograr dotar del equipamiento necesario para una especialidad que, repito, es única en la República Argentina. También hoy se firma en este convenio poder terminar la Escuela Técnica Concepción del Uruguay, la de La Roque y en una zona rural en la Colonia San Carlos, en el Departamento de La Paz y una nueva escuela técnica en la ciudad de Gualeguay. Lo cual habla a las claras que, sobre todo, en una provincia como la de Entre Ríos, donde la educación agrotécnica garantiza que los jóvenes que estudian en las zonas rurales puedan quedarse a aplicar los conocimientos en las localidades donde viven y las escuelas técnicas que buscan un perfil del estudiante aplicado hacia la industria, hacia la generación de puestos de empleo, resulta clave. Así que en esta oportunidad ratificamos ese rumbo que comenzamos a transitar con una visión claramente compartida con el Gobierno Nacional y con la provincia de Entre Ríos y también lo hablábamos con los intendentes de La Roque y de Concepción del Uruguay que hoy estuvieron presentes para trabajar desde el conjunto estas iniciativas educativas que nos comprometen a todos, ¿no? Como quienes tenemos responsabilidad de Gobierno, pero también como sociedad entrerriana. Gobernador, por otra parte, también el Gobierno ha decidido sumar a la mesa educativa a los padres, atendiendo justamente a esto que se debate en cuanto a la presencialidad, ¿es así? Sí, exactamente. Primero nosotros siempre hemos tenido la vocación de diálogo, lo hacemos habitualmente con las organizaciones gremiales, no sólo para discutir salario que están acordados, sino también para discutir condiciones de trabajo, cómo mejoramos educativamente en la capacitación de nuestros docentes y también con los padres, es muy importante tener sentados en una mesa a los padres, a nuestros alumnos en situaciones totalmente anómalas como se vive con la pandemia, ¿no? Atravesados por un fenómeno mundial que impacta en la Argentina, que impacta en la provincia de Entre Ríos. Tenemos que tomar decisiones que son desde el conjunto, no unilaterales, pero sí, esto siempre vamos a priorizar que la salud en la repoblación sea lo más importante. Y en este sentido, cuando tenemos que tomar medidas, las tomamos para garantizar que no se sature el sistema de salud y cumplido el plazo, que se cumple este lunes, tal como lo comprometimos, retomaremos la presencialidad y seguiremos trabajando y seguiremos dialogando y seguiremos encontrando las soluciones como lo hacemos siempre en la provincia de Entre Ríos. Muchísimas gracias a ambos. Bueno, hasta allí la palabra entonces desde el Ministro de Educación, Nicolás Trota, y también el Gobernador de la provincia, entonces Horacio Gustavo Bordet, hablando de inversión, que se vendría una importante inversión para las escuelas, sobre todo escuelas técnicas de aquí de la provincia, y también en este debate que se ha dado esta semana, con más énfasis, pero ya hace algunos días, de la presencialidad en algunas escuelas o la no presencialidad, bueno, cómo impacta esto también en el marco, lo decía el Ministro, de un año justamente electoral este, ¿no? Tal cual, tal cual. Impecable como siempre, Lisandra, muchas gracias. Gracias, hasta luego. Lisandra Dietler, desde el móvil con la palabra entonces del Ministro Nicolás Trota, en la inversión que se anuncia para toda la región, Paraná está incluida, y por supuesto las palabras del Gobernador, garantizando nuevamente el regreso a la presencialidad, este lunes para todos los establecimientos de la provincia de Entre Ríos.